Durante el transcurso de la semana, directivos y docentes del colegio, mecenas presentaron en conferencia de prensa la propuesta educativa para el año 2013. Sí, Rosana, sí es. Estamos en este año, en esta conferencia de prensa, lanzando nuestra inscripción para el año 2013. Un año muy especial porque ya va a ser el tercer año mío, pero el decimosexto que termina de mecenas e iniciando el decimoseptimo. En los próximos programas vamos a ir desglosando cada uno de los niveles, pero ¿cuál es la propuesta integral de este colegio? Nosotros buscamos fundamentalmente que nuestros egresados puedan ingresar a la universidad, como ya lo ha hecho nuestra primera promoción y como lo va a hacer próximamente nuestra segunda promoción. Pero fundamentalmente buscamos un equilibrio dentro de la persona y es por eso que desarrollamos todas sus aptitudes y sus inteligencias y les damos las posibilidades para que ellos mismos las prueben y las puedan llevar con ellos mismos entrenadas. ¿Cómo es el tema de nuevas mentes, nuevos métodos? Nosotros estamos trabajando hace unos años ya con la incorporación de una metodología pedagógica, que es la de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, con lo cual hemos venido recibiendo sistemáticamente instrucción, aparte de, dentro de estas, por parte de profesores de Buenos Aires y que han ido a Estados Unidos a especializarse. Esto significa considerar al alumno con una totalidad de inteligencias distintas en las cuales cada una de esas inteligencias los ayuda a aprender y a desenvolverse en la vida. Este tipo de organización no solo se queda con la memoria, no solo se queda con simplemente la explicación, sino con el desarrollo, obviamente, de la personalidad del chico. Si los padres quieren conocer el colegio, pueden hacerlo. Sí, por supuesto. No solo visitándonos por la Valle 148, sino que además los invitamos a ver nuestra página de Facebook, donde ellos van a poder tener un acercamiento a lo que son las actividades que el colegio ofrece. Gracias, profesor. Al contrario, Rosa.